le voy a hablar del amor de dios el amor de dios te colocan las aguas el amor de dios te lleva a las aguas las aguas son caminar es caminar en fe no teniendo el control de nada cuando tenemos que depender de él absolutamente si tú estás pasando por algún momento en que tú no tienes control pues qué bueno que viniste a la iglesia qué bueno que nos estás viendo porque las aguas son esenciales para llegar a la tierra prometida las aguas son esenciales para que el sueño de dios en tu vida se manifieste y quiero hablarte de la historia de moisés vaya conmigo a éxodo capítulo 2 versículo 1 en esta escritura hay mucha mucha revelación éxodo capítulo 2 versículo 1 un varón de la familia de Levi fue y tomó una mujer a una hija de Levi y que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso le tuvo escondido tres meses lo escondió porque el faraón había dado orden de matar a todos los niños hebreos a todos los varones pequeños hebreos los hebreos había multiplicado era gente capaz era gente talentosa el faraón tenía miedo que ellos se hundieran y que crearan una revuelta lo hizo asesinó para mantener el control entonces esta mujer tuvo un bebé y lo escondió por tres meses pero no pudiendo ocultarle más tiempo tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río y su hermana se puso a lo lejos para ver lo que acontecía y la hija del faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya para que la tomase y cuando la abrió vio al niño y aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él la hija de faraón tuvo compasión de él dijo de los niños de los hebreos es este entonces su hermana dijo a la hija de faraón Miriam la hermana de Moisés enseguida intercedió y dijo iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño y la hija de faraón le responde ve entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño a la cual dijo a la hija de faraón lleva a este niño críamelo y yo te lo pagaré y la mujer tomó al niño y lo crió y cuando el niño creció ella lo trajo a la hija de faraón la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés que significa porque de las aguas lo saqué que curioso que el gran libertador el gran profeta el primer líder militar y el primer líder espiritual y el primer líder de gobierno de la nación de Israel fue Moisés y su nombre se lo puso la hija de faraón yo te quiero hablar de las características de las aguas vienen momentos en nuestras vidas si tú estás pasando por un momento en tu familia o una enfermedad en tu cuerpo en la economía no sé situaciones que tú dices hasta aquí llegué ya yo no puedo hacer más lo único que me queda es confiar en Dios esas son las aguas a Dios para ti y en esas aguas siempre te van a llevar a una intimidad mayor con él a una intimidad mayor con su presencia lo primero que Dios desea de ti eres tú no es lo que tú tienes no es lo que tú haces no es lo que tú puedes llegar a ser eres tú las aguas están diseñadas específicamente para que él tenga intimidad con ti primero y Dios nunca te abandona en las aguas aunque venga el miedo aunque vengan los errores aunque tú te pongas rebelde Dios nunca te abandona en las aguas porque en las aguas se confirma la magnitud de su gracia en las aguas se confirma la magnitud de su misericordia en las aguas es donde tu carne tiembla tu mente duda tu carácter se molesta donde cuestionas a Dios pero a pesar de todo lo que tú puedas hacer en las aguas se confirma que Dios está contigo siempre que Dios no te abandona escúchame iglesia tenemos un Dios que se apasiona por tener intimidad con su pueblo vaya conmigo a primera de Isaías 55 8 esto tiene que ver con las aguas porque las aguas los ojos son abiertos el corazón es transformado y los pensamientos de Dios vendrán a nuestros pensamientos mira lo que dice Isaías porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dicen Jehová como son más altos los cielos de la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié las palabras que Dios sale de la boca Dios tiene que ver con tu mente no solo es para alimentar tu espíritu es para transformar tu ser entero tu manera de pensar aquí está hablando de los pensamientos de la manera que Dios piensa no es la manera que el hombre piensa el hombre tiene que aprender a pensar y cuando pensamos como Dios piensa entonces las cosas van bien tú serás lo que tú piensas tu camino será dictado por tu mente y tú tienes por eso es tan importante dejarnos transformar por la palabra porque ahí dice bien claro que donde Dios envía la palabra hay prosperidad hay progreso hay semilla hay pan tipologías de prosperidad y nuestra mente si tú no sometes tus pensamientos a los pensamientos del creador de tu mente tus caminos serán tus caminos pero yo no quiero mis caminos yo quiero los caminos de Dios en mi vida porque los caminos de Dios en mi vida son mejores los caminos de Dios para mis hijos son perfectos son perfectos así y